dice eduardo lalo 720 cómo hacer el abdomen y los brazos me puso bueno vamos a hacer primero el abdomen si ahorita vamos a hacer con el abdomen pero el abdomen no puede irse en el pecho yo siempre hago esto cuando es un pecho digamos de frente así son los pechos de más o menos dragon ball así se dan cuenta si son pechos de frente y como que acá se cuadran cuadrado un poco así no tan circular ahí y las tetillas así después de los pechos viene esto siempre viene esto si se fijan bien siempre viene esto es como la costilla si esto es como una costilla que está ahí no sé muy bien porque después de este rectángulo así subimos y bajamos vienen los cuadros recién son cuatro cuadros no más son cuatro cuadros yo siempre he visto que le hacen cuatro cuadros no más no es que son seis ni siete ni ocho son sólo cuatro cuadros y ahí está si bien ahora si lo queremos hacer esto pero del lado ahora hacemos así miren este es el pecho ahí que está está esto siempre está partido porque el goku es muy definido entonces por eso lo ponen así el creator ya lo dibujo así ahí está si ve casi lo mismo tetilla y acá lo hacemos pero ya desde la perspectiva de un lado me entienden ahí y la tetilla ahí entonces aquí cómo vamos a hacer esto aquí acá aquí no más si ven y acá lo hacemos más largo ahí los cuadros igual cuadro 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 y así mismo si lo queremos hacer del otro lado esto no más lo hacemos lo mismo lo cambiamos ahora se acuerdan de los pechos de dragon ball zeta al principio esos son así cuando era la saga de de freezer ya esos pechos eran más realistas para mi parecer porque eran así y así y así ya lo mismo pero un poco más realistas porque aquí se ve la clavícula creo que esta es la clavícula la clavícula aquí los las tetillas las tetillas y ahí está y ahí sí lo mismo también cuadro 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 bueno y no nos alcanza y para hacer acá lo mismo si ven las clavículas de aquí si se dan en cuenta sale y el cuello y acá ya el resto de la cara acá lo mismo el cuello y sale el resto de la cara la manzana no se olviden de la manzana ahí y acá también el cuello ahí y la manzana espero haberte ayudado